Buenas noches, niños. Hola, hola. Escúchame. Hola, hola. Escuchan. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Qué tal? Bien, gracias a Dios. Contento de escucharles. Gracias igual. Ya casi terminando esto. Cansado, ¿verdad? ¿O solo yo lo siento así? ¿Todas las noches? Sí, es cansadito, pero se aprende. Ya se siente, ¿verdad? Sí. ¿Y el siguiente curso cuándo comienza? Fíjese que no tengo idea. No, no me han dicho nada. No sé si es, si habrá un módulo dos. Sí, no, no estoy seguro si va a haber un módulo dos. Sé que hay otro a las nueve de la noche, creo, de esto mismo, ¿verdad? Pero no estoy seguro cómo estará el calendario. Lo que sí creo que son continuos son los de inglés, ¿verdad? Sí, eso sí, son quince módulos, pareces. Son bien continuos. Bueno, por respeto a vosotros los presentes, quizás vamos a arrancar ya. Quiero ver. Esperamos el tema quince. ¿A dónde va quedando uno? ¿Pueden ver mi pantalla? Sí. Ok, perfecto. Bien, hoy vamos a hablar del social media marketing. Creo que toca un poco la plataforma y la documentación que ustedes toca un poco el social media, aunque está hablando más del marketing de contenido, ¿verdad? Pero ya vamos a ver dónde sale todo esto. También les agrego allí la documentación para que les pueda servir. Igual puedan investigar, vuelvo a insistir. Perdón. Que les permita ir profundizando más en estos temas y que les pueda ayudar a ustedes también a llenarse de más conocimiento. Y ante todo, pues, que puedan aplicar estas técnicas y las puedan ir desarrollando y conforme las van desarrollando, ustedes mismos las van a ir puliendo. Uno mismo se hace experto conforme va trabajando en esto. Todas las profesiones implican eso. Que la perfección nos da la práctica. El conocimiento teórico es clave, pero la práctica misma va enriqueciendo ese conocimiento teórico y va llamando de más conocimiento lo que uno va aprendiendo. Es igual como aquel que comienza a cocinar y comienza con pura receta. Entonces, quizás la primera vez la receta, aunque siguió todos los pasos, hubo algo, algo pequeño que no le dio el mismo sabor y lo va mejorando. Y conforme lo mejora y experimenta con él, pues ya puede comenzar a poner otros propios ingredientes y a ponerle su propio sabor. Entonces es igual. Esto es la misma, la misma historia. Ya entrando en el tema, volvemos al mismo concepto de marketing digital. ¿Y por qué regresamos al concepto? Para que veamos que todo parte de lo mismo y que todo está integrado. Una de las cosas más difíciles de los conocimientos modulares, así como estamos aprendiendo la universidad, los cursos y todo eso, es que como se nos dan como módulos, ¿verdad? A veces integrarlos todos es la parte compleja para entender de que todo, todo es parte de un todo, valga la redundancia. Y eso nos ayuda a tener una visión más específica y general a la vez de un problema. Entonces, por eso me gusta regresar. Aparte de que un principio básico de enseñanza es comenzar de lo conocido a lo desconocido. Y esto es algo que ya conocemos. Bueno, hablamos de que marketing digital es la implementación de ese conjunto de herramientas, estrategias y tácticas comerciales dentro de un entorno eminentemente digital. A eso hemos venido hablando, un entorno eminentemente en internet o en sus derivados, como son las aplicaciones de espacios móviles, etcétera, etcétera. Entonces, estas herramientas tienen que incluir todos aquellos espacios relevantes donde le permitan al usuario interactuar con nuestra marca o nuestra empresa. Eso no es de gratis. Lo que busca es crear conexión, generar lealtad y por ende mejorar la relación y la experiencia del cliente. Entonces, eso me da una visión más de largo plazo del cliente, no es una visión transaccional eminentemente yo le vendí y después ya ni me acuerdo de ti, sino que de qué forma lo puedo mantener continuamente leal a mi marca y que lógicamente la venta se vaya dando en el transcurso del tiempo. Entonces, este es el concepto de marketing digital que hemos estado viendo y recordamos al día de ayer que hablamos de las dos, los dos, han dicho los, las dos estrategias básicas, aunque hay otras, claro, sobre el que se fundamente el marketing digital tomando en cuenta los objetivos. Y tenemos el inbound marketing y el marketing de contenidos. Ayer hablamos bastante del inbound marketing. Dijimos el creador de él que era, fue ejecutivo de una prestigiosa empresa y catedrático del tecnológico en Massachusetts, que él planteó una, escribió un libro, pero la tesis sobre la cual está basada es, deja de interrumpir al cliente, deja de invadirlo para buscarlo y deja que él te encuentre. Entonces, es una filosofía completamente distinta a la del marketing tradicional, en la cual el más abusado, el que más se rebusca por encontrar clientes es el que va ganando y eso llega a ser hasta intromis. Entonces, si uno se intromete en la intimidad del consumidor, del cliente y llega a ser ofensivo. En cambio, el inbound marketing no está sobre la base de que yo me voy a hacer tan atractivo y me voy a hacer tan llamativo que el mismo cliente me va a andar buscando. Dentro del inbound marketing está el marketing de contenidos, que no es más que la estrategia de generación de contenidos para poder desarrollar un marketing digital. Entonces, vimos principios claros del marketing de contenidos, algunas estrategias que se podían desarrollar, algunos consejos, herramientas prácticas que se pueden echar a andar. Eso lo vimos el día de ayer. Pero también habíamos hablado que para el desarrollo del marketing de contenidos, nosotros estudiamos herramientas básicas del marketing de contenidos. Ahí estaban las redes sociales, los tweets, etcétera, etcétera. También hablamos del web, como todas esas herramientas del web online ayudan a generar contenidos, tales como los e-books o los libros electrónicos, los boletines o también llamados newsletters, etcétera, etcétera. Te pueden ir desarrollando. Y por último, hablamos del tema del multimedia, los videos, los podcasts, etcétera. Todo esto lo estuvimos viendo el día de ayer. Ahora vamos a hablar de este tema, del tema específico de las redes sociales. Esto es lo que nos ocupa este día. Y vamos a hablar específicamente de cómo llegar a desarrollar lo que se han dado en llamar últimamente en social media marketing o la estrategia de manejo de redes sociales. Específicamente, vamos a dar un vistazo general a las redes sociales más utilizadas. Claro está. La plataforma hasta les enseña cómo crear contenidos y cómo crear algunos anuncios en Facebook, etcétera, etcétera. Cosas bien prácticas. Y me parece súper bien. Bien, aquí vamos a hablar un concepto más, el tema estratégico y algunos consejos que podemos aprender acerca ya del uso en el día a día de las redes sociales. Bueno, comencemos hablando del social media marketing. Hemos venido hablando del marketing de contenido, del embargo marketing. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y cuánto marketing hay? Dios mío, y uno se queda así. Dios mío, estamos hablando de un marketing encima de otro. La verdad es que el marketing en realidad es uno solo. Es cómo satisfacer las necesidades del consumidor o de mi cliente o de un público meta. Esa es en última instancia el marketing de donde se vea. Las diferentes versiones o formas o estrategias es simplemente cómo logro ese objetivo. Y ahí tenemos el famoso marketing one to one o el marketing de relaciones, el marketing tradicional o enfocado en el producto y así una serie de marketing. El marketing 1.0, 2.0 y todo lo que han estado hablando. Hoy ya hablan de un 4.0. Y dentro de todo esto surge, hablando de las necesidades del consumidor en la web, es que surgen todos estos modalidades de marketing digital, diría yo. Y uno de ellos es ya el enfoque del social media marketing, el cual ha traído un enfoque mucho más claro y contundente a raíz de la explosión misma de las redes sociales. Que hay que tener muy claro esto. Las redes sociales no tendrán, no tendrán ni 20 años de vida, por así decirlo. No, de vida sí, pero de impacto no han tenido la cantidad de años que pudieron haber tenido otros medios. ¿Me explico? Entonces, el mismo hecho, permítame un momento, no se vayan. Les decía que el impacto que han tenido las redes sociales en la vida de nosotros ha sido tal que ha cambiado la forma en que cómo se relacionan las personas, definitivamente. Y como decía alguien, las redes sociales me acercan a los que están lejos y en muchas ocasiones me aleja a los que están cerca. Porque ya no hay interacción en el día a día, ya no hay interacción personal. Y esto ha sido peor a raíz de la pandemia, ¿no? Entonces, definitivamente era necesario ver cómo es que las redes sociales habían impactado las comunidades enteras. Pero no solo eso, cómo las empresas empezaban a ser parte de ella. Y ahí surge el mismo concepto de social media marketing que lo podríamos definir, según varios autores, definen el social media marketing como aquella herramienta que te permite combinar los objetivos del marketing online con los objetivos que tienen las diferentes plataformas sociales. Es decir, el marketing online tiene sus propios objetivos, las plataformas sociales también, pero ¿de qué manera el social media marketing te ayuda a convenir ambos objetivos? En esas mismas plataformas y esas plataformas ayudan con un propósito, crear una estrategia que se llaman de push, o sea, push significa empujar. O sea, es una estrategia de empuje de la marca o de push que te permiten hacer acciones prácticas, tales como la viralización promocional, porque el concepto de viralización, de viral, surge a través de comentarios. Por ejemplo, por ejemplo, un comentario que hacía el presidente de Estados Unidos, y se hace viral, todo el mundo, viral significa que todo el mundo lo anda, anda en boca, todo el mundo lo quiere oír, lo quiere escuchar, lo quiere leer. Ahora, ¿de qué manera se puede aprovechar esa naturaleza de las redes sociales para poder empujar una marca, para poder crear promociones y la misma creación de contenido, como lo vemos anteriormente, con un propósito? Y el propósito se le llama engagement, en inglés, you know, es decir, lograr un grado de compromiso de parte de nuestros seguidores. Las redes sociales por sí se ha comprobado que logran un impacto impresionante en la gente, a tal grado que decían allá, lo que le llamaron la primavera árabe, allá por la primera década de este siglo, en los 2010 y todo, donde derrotaron y derrocaron presidentes a través de las redes sociales porque eran prohibidos y la misma red social permitía la comunicación entre personas que estaban protestando y llegaban y se armaban las grandes manifestaciones. Entonces, algo que se decidió entender que la red social ayudaba es que creaba engagement, o sea, crea compromiso en la gente que sigue. Entonces, ¿por qué no aprovechar ese mismo medio como una oportunidad de empuje de la marca a través de promociones, de contenidos, etcétera, etcétera, que me permite, que me permita que mi marca esté enganchada, esté comprometida con las personas que me van a seguir? Entonces, es un concepto bien complejo desde el punto de vista social, porque un filósofo social, un sociólogo vendría a criticar muchas de estas cosas, pero muy práctico desde el punto de vista de una marca, de una persona que tiene un emprendimiento y puede lograr posicionar su marca sin mucho, sin mucha algarabía, más que lograr ese compromiso de parte de los seguidores. Entonces, se han visto presidente ganar elecciones a través de las redes sociales, pero por el caso de, se dice que el caso de Barack Obama y después este otro que acaba de estar, Donald Trump, fue una estrategia eminentemente de redes sociales. Igual ha ocurrido con el presidente que tenemos actualmente, que sí, que es una buena herramienta eminentemente de redes sociales, a través del cual abarcar una cantidad de población que antes no se tomaba en cuenta. Entonces, el social media y marketing es eso, trata de combinar los objetivos del marketing online, que ya lo vimos que es atraer, retener, verdad, y convertir y retener, utilizando los mismos objetivos de las diferentes plataformas, porque aquí la, cada, cada plataforma tiene sus propios objetivos, ¿no? Pero, buscando ante todo, ese empuje, ese push, para lograr engagement con la marca y el usuario, que lo va a seguir. Bueno, porque es importante estar en redes sociales ahora, desde el punto de vista de la marca, aquí voy a ser bien claro, desde el punto de vista de las marcas, porque a las marcas les interesa o deberían estar en redes sociales, y esto es bien, bien, bien clave para uno que quiere meterse en este mundo, que quiere vender, que quiere tener un emprendimiento, o que tiene una, o que es representante ejecutivo de una compañía, porque es importante. Bueno, en primer lugar, hay que entender, y a muchas compañías les cuesta entender eso, que el cliente ha dejado de ser un espectador pasivo, que solo está esperando a ver qué le llevan. El cliente hoy quiere participar en las estrategias de las marcas, y si una marca lleva una estrategia que no le gusta, lo dice, lo replica, y lo cuenta. Y han habido marcas muy importantes en Estados Unidos de ropa deportiva, de zapatos deportivos específicamente, que por ahí se dieron cuenta que estaban teniendo unas fábricas allá en el tercer mundo, allá por la India o China, y que explotaban a la gente, y eso se hizo viral. Y la gente pues comienza a tomar decisiones, no, yo voy a dejar de usar esa marca, o viceversa, marcas que se han visto muy comprometidas con el medio ambiente, con una causa, y le van súper bien. Y comienzan a ser promovidas, y comienzan a ser llevadas como parte del día a día de los consumidores. Entonces, las empresas y todos nosotros, los emprendedores, los ejecutivos, tenemos que llegar a entender eso. Sobre todo los que venimos acostumbrados a un marketing tradicional en que solo hablábamos, ¿verdad? Solo hablábamos y esperábamos el resultado del enganche que podía tener esa marca o esa promoción. Aquí ya no es así de que el cliente está esperando, él quiere participar. Y eso hay que entender. Lo segundo es que este cliente ya no es una persona conformista con las marcas. No, si este sí me lo venden, ni si está así, no. Cada vez se ha vuelto más exigente. Y lo quiere mejor. Y lo quiere mejor. Porque si no te lo entrega, busca tú no entregarlo, reclamas. Haces el berrinche. Para poder tener lo que querrás. Y uno podría decir, es que haga berrinche, como que es bichito mal creado. Y que vea, no me importa. Pero hay una diferencia. Hace muchos años, quizás yo era el único proveedor de ese producto. Quizás habían dos o tres marcas. Oye, cientos de marcas ofreciendo lo mismo. Y si yo me porto así, el consumidor fácilmente va a encontrar otra alternativa donde estar y donde ir. Y de verdad les digo, es bien tremendo como ciertas marcas se creen apropiadas todavía de un mercado y no han llegado a entender la diferencia y el poder que tiene hoy el cliente. Que ya no es un ser conformista, sino que cada vez se hace más exigente. Entonces, el entrar en este mundo es aprender a estar en la jugada. Y los clientes valoran mucho, los consumidores valoran mucho esas marcas que se atreven a dar ese paso, a consultarle al cliente, a hacer parte de sus cuestionamientos y de sus preguntas, a amarrarse con causas incluso. Y les da compromiso. Entonces, estar en redes sociales se ha vuelto súper importante y una necesidad para las marcas. Otra cosa bien importante es que aquí hay un concepto nuevo que les quiero dejar. Antes se llamaba consumidor porque es aquel que consume solamente. Solo traga, solo traga, solo traga. Hasta el concepto está algo raro. Solo traga, solo consume. Hoy ese consumidor ya no es consumidor y se le llama un prosumidor porque ya el prosumidor es el productor de información y consumidor a la vez. O sea, él mismo produce información. Él mismo se convierte en promotor de una marca o destructor. Entonces, el consumidor deja de ser un bill y persona que recibe y solo consume y propone. Entonces, entonces se convierte en un prosumidor. ¿Verdad? Porque informa produciendo, hasta produciendo contenido. Recuerdo que un amigo que tengo, por si yo tengo días de no hablar con él, me voy a dar una llamadita a nuestros días. Tiene esas pilas, ¿verdad? Él es muy deportista y le gusta, él sale a visitar tiendas y todo lo demás. Entonces, a veces, sin que le paguen nada, se pone a transmitir en vivo, ya sea por Facebook o por generalmente lo hace por Facebook. Miren, estoy en la tienda tal, me han atendido súper bien, fíjense. Y él mismo se está grabando y está transmitiendo en vivo y nadie le está pagando. ¿Y quién te paga? Simplemente me trataron bien y tienen buenos productos y él mismo está siendo prosumidor. Ha comprado una camisa, ha comprado lo que sea o ha ido a comer a algún lado y lo está promoviendo. Entonces, y nadie se lo ha dicho y muchos consumidores hacen eso. Recuerdo que le conté ayer que sigo varios periodistas, pues hay otra periodista que dice, ya probaron las pupusas de no sé dónde, prueban las que están de toque en el Twitter. Y ya comienzan todos, ¿a dónde? Decirnos que queremos ir y comienza la gente a preguntarle. Eso es ser prosumidor. Ya no es simple que llegó a comerse las pupusas, quedó lleno y se fue para su casa, sino que empieza a promover una marca que le ha gustado. Así que aprovechemos eso. Hay que aprovechar eso. El otro punto es que en Estados Unidos, según estudios, las recomendaciones de redes sociales están presentes en más de la mitad de decisiones de compra. ¿Alguien quiere comprar algo? ¿Cómo se va a buscar lo que dice la gente en redes sociales? Bueno, ya de hecho, las tiendas, en las tiendas online como Amazon, eBay y todas esas, es parte importante viendo la reseña, que son las opiniones de los consumidores. Entonces, pero ya no solamente se toman la molestia de entrar entrando a las tiendas, las tiendas electrónicas, las tiendas digitales para ver ahí las reseñas, sino que buscan en redes sociales lo que la gente está opinando de las marcas. Y eso, solo que la mitad de consumidores ya están buscando en redes sociales las opiniones, ya tiene un impacto importante, porque en este contexto, hoy día, es más importante la recomendación de otro consumidor que lo que la marca me está diciendo. Porque por naturaleza uno puede decir, no, pues si es tu marca, nadie habla mal de su casa, dice el dicho. Pero que otro consumidor me diga, mira, a mí no funcionó, a mí me pasó esto, yo hice esto y esto, es más, te puedo decir las cosas que se pueden hacer con ese producto, tiene estas dificultades, pero tú las puedes arreglar con esto y esto, etcétera, etcétera. Hacen la diferencia entre que me lo digo una marca a que me lo digo otro consumidor. Les he contado todas las cosas que a mí me gusta comprar, todas esas loqueras en que me meto. Pues una de ellas, les conté que una de las cosas que más me he sentido contento de haber comprado es esa freidora. Eso sirve, no sé cuánto la tienen, así más o menos que le meten. Y cómo creen que me metí en ese bonche, que no es barato. Porque mi jefa me contó que a ella no le gusta cocinar. Ahora no voy a ver este video. No, pero ella lo dice abiertamente. Ella no le gusta cocinar. Y su mismo puesto le indica pasar muy ocupada en el trabajo, doce, ocho, doce horas en el trabajo, igual que muchas de ustedes quizás, féminas, digo féminas porque los varones si no tenemos nada pues agarramos Kellogg's con leche y comemos o vamos a comer una tortilla con queso o lo que sea. O vamos donde la mamá vamos a buscar que tiene. Pero en el caso de las mujeres pues siente que la necesidad de cocinar. Pero me dice, ¿qué problema? ¿Qué tengo que estar preparando? ¿Qué tengo que estar preparando? Mostré rapidito y yo bien interesado ahí donde se vende donde lo compró. Pues lo compré en Priceman la primera vez me digo y eso después un día en la noche como las nueve de la noche me estaba mandando una foto que estaba en oferta en Prado y el de Prado estaba muy chiquito no me convenía y me quedé con la pila y ahí está que lo fui a comprar a los días ahí tengo varios días de tenerlo ya y que si una marca me hubiera venido a mostrar eso difícilmente me hubiera quedado pensando que esto hace todo está dando casaca que esto hace todo pero fue otro consumidor el que me lo promovió entonces hoy en día es más importante lo que los consumidores dicen de las marcas o de los productos que lo que las mismas marcas hablan de ellas mismas entonces las redes sociales son un excelente medio para que los consumidores también hablen de nosotros ¿Cuántos de ustedes han tenido una experiencia similar o solo yo he tenido esa experiencia se dieron cuenta de una promoción en algún lado o se dieron cuenta de un buen producto a través de una red social o otro consumidor se los dijo ¿Cuántos de ustedes quieren contar a alguien la experiencia? ¿Alguien? O solo a mí me pasa yo soy el único comprador compulsivo de todo este grupo no puede ser yo les aseguro que ustedes también tienen sus debilidades las niñas por los zapatos por las carteras unas por el maquillaje bueno pero los varones por la ropa deportiva o los zapatos deportivos o por la comida incluso ¿Quién de ustedes ha tenido esa experiencia que les hicieron una recomendación y ni la marca lo buscó sino que ustedes mismos alguien les dijo y buscaron porque y sobre todo si lo vieron en redes sociales sería mejor ese ejemplo ¿Alguien de ustedes ha tenido una experiencia así? ¿O parecida? ¿Verdad? Yo soy el único que anda comprando como loco perdónenme que quizás por eso me buscaron aquí de inglés corporativo para que dieran porque este sí sabe de marketing pero porque compra no porque lo hace no me voy a decir este bueno ¿Cuáles son los principales objetivos que puede tener una marca cuando interactúa en redes sociales? ya vimos aquí porque es importante pero ahorita vamos a ver cuáles son los principales objetivos que la marca debería de tener cuando interactúa en redes sociales bueno el primero de ellos es la generación de confianza ¿Verdad? Ese es el primero aquí alguien me escribió otro controlador compulsivo como yo ojalá primero Dios porque vieran que mal me siento por eso porque ¿Verdad? porque soy pero no sé bastante porque soy un comprador a mí me toca la mejor experiencia de uno mismo entonces pero el primero objetivo que yo tengo que hacer si quiero interactuar en redes sociales es que tengo que buscar generar confianza entonces primero les dije que los la mitad de los compradores en Estados Unidos andan buscando opiniones en redes sociales pero ya para comprar un producto específico el 38% de una persona que va a comprar un producto busca o sea de ese 50 el 38% de ese consumidor ya busca redes sociales para conocer las opiniones específicas de un producto ¿Me explico? y aquí está hablando voy a comprar esta botella de agua de esta marca no la voy a guardar así para que no vayan yo quiero entonces yo busco las opiniones de las personas de este producto y eso es bastante ¿Por qué? porque vuelvo a insistir lo que vimos anteriormente la importancia ¿Verdad? de que las personas le dan más fe a lo que hablan otros consumidores que a lo que dice la misma marca otro objetivo que es importantísimo en el tema de interactuar en redes sociales es voy a interactuar en redes sociales buscando generar ventas y fíjense que bien interesante porque aunque esta no se realiza de manera directa si influye grandemente en la conversión de los visitantes porque la red social me ayuda a 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 que a que a que mi marca se ande hablando de que de que la la gente exprese opiniones pero de manera directa tal vez no vendo porque si hablamos del marketplace de facebook ya es algo un poco aparte del facebook encima el facebook viraliza y hago un montón de promociones pero el marketplace ya es para vender ese sí es un centro comercial por así decirlo en línea pero la forma de generar ventas de forma directa no es tan directo sino que influye en la conversión del visitante y aquí yo quiero llamar la atención a las marcas que utilizan las redes sociales como con buscando choque de un solo invasiva es lo primero que hace el consumidor es es sentir aversión hacia ella hace ya varios años hace cuánto fue esto déjenme ver quizás hace unos siete años yo agarré un grupo de de tesis de la universidad donde estaba dando clases y propuse un tema que gracias a Dios fue aceptado el tema fue este el impacto de las redes sociales en la en la venta y en aquel momento la venta en tanto en línea como con la red social no estaba tan desarrollada en nuestro país sin embargo se tocaron temas bien importantes como lo que le gustaba a la gente y prácticamente lo mismo que estamos viendo ahorita lo único que hay más explosión más gente lo ve y es no invasión mucho contenido y sobre todo mucha creatividad entonces eso a la larga va a generar ventas pero si tiene que ser un objetivo de marca generar ventas a través indirectamente de la misma red social el otro objetivo es posicionar mi marca a través de contenido y aquí se da mucho el uso de los famosos influencers líderes de opinión etcétera etcétera que me ayudan a posicionar la marca en la mente de los consumidores definitivamente yo tengo que tener objetivos bien claros de venta de posicionamiento y de confianza para poder sentir que mis resultados se están dando en redes sociales y por último eso es un excelente soporte para la estrategia CIO ¿por qué? porque la misma red social su mismo contenido su misma naturaleza me ayuda a llevar visitantes a las tiendas virtuales ahí mismo se pone el vínculo visítame estoy para servirte aquí más información y hasta el vínculo ahí que me lleva a la tienda virtual entonces es una excelente estrategia CIO porque me ayuda la generación de clics y yo mismo voy cambiando en mi ranking en el en los buscadores ¿verdad? entonces podríamos hablar de estos cuatro objetivos de la marca cuando yo interactúe en redes sociales la generación de confianza la generación de ventas el posicionamiento de la marca y ser un soporte a la estrategia CIO de mi compañía ¿alguna pregunta? si yo dime hablar a ustedes también porque yo voy aquí les voy a escribir mejor porque a veces me duele estar la garganta de tanto hablar pero una vez que hemos visto lo importante y los objetivos vamos a ver algunos aspectos claves de las principales redes sociales espérenme un ratito no se vayan hola hoy si me escuchan yo acá son un montón de redes sociales pues no voy a meterme a LinkedIn ni un montón de cosas pero voy a ver lo más las más grandes por así decir los que tienen mayor número de seguidores o miembros más bien dicho pero con un aspecto no tanto crítico ni de alabanza a la misma red social sino de qué manera esas mismas características propias de la red social nos pueden ayudar en nuestros propios objetivos como marca y como empresa y en el desarrollo de marketing digital entonces como siempre pues vamos a a comenzar por Facebook que hoy por hoy en la red social se dice más utilizada al día de hoy aunque ya creo que la está alcanzando TikTok pero se dice que hay más de mil seiscientos millones de usuarios alrededor del mundo y según expertos estudios que se han hecho los videos dentro de Facebook videos de marcas claro pueden generar hasta un sesenta y dos por ciento más de engagement que las mismas fotos es decir la importancia de los videos dentro del mismo Facebook ¿verdad? es decir que de cada diez personas que que hacen que agarran compromiso con mi marca seis lo han hecho impactado por los videos entonces hay la importancia del tema de visual dentro de estas dentro de de esta red social otra característica y esto es bien importante para nosotros sobre todo los pequeños emprendedores las pymes o o personas que comercializan o fabrican artículos muy exclusivos y es que las posibilidades de segmentación que tiene Facebook son casi infinitas es decir ustedes pueden comenzar por territorio por edad por una cantidad del de de modalidades de segmentación de público que me hace que mis campañas mis promociones o la viralización incluso de mi propia marca sea más efectiva porque el público es más segmentado es agarrar el público exactamente al que le quiero hablar y eso es una un aspecto clave dentro del posicionamiento porque no es lo mismo posicionar a los locos con una cantidad de gente que yo no sé ni quién es si le interesa el tema si le interesa le puede interesar el producto ni siquiera los usa a a estar sabiendo que estoy llegando con mi mensaje al público en realidad que sí lo necesito o que sí está dispuesto a utilizar esos productos otra de las características que se ha comprobado que el pago por clic son pagos por clic son más económicos y eso me da una ventaja en términos de de rentabilidad por acción es más sale el retorno puede ser más efectivo y eso me ayuda a que mi propia inversión pueda ser más optimizada el otro tema es el tema de los anuncios pues el sistema de elaboración de anuncios es bastante intuitivo que queremos decir con esto que es fácil de de montarlo de bueno les dan un ejemplo en la plataforma la manera de de publicar es muy sencilla es es para nosotros lo que no somos técnicos no no es necesario ser un experto en sistemas o ser un experto en ITEBA en tecnologías de información para poder meterse y comenzar a jugar con esto es simplemente tener esa creatividad entonces eso ayuda bastante verdad esto con respecto a las características generales de Facebook dentro de no no estamos hablando aquí aspectos de 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 tipo social estamos hablando de tipo marquetero eminentemente marquetero licenciado mande una consulta si y uno le paga a Facebook por poner su si hay dos está la modalidad de marketplace hay una modalidad de no paga verdad pero ya es pura venta pero si usted quiere tener ya su fanpage y crear campañas si es pagar tiene que tener su cuenta de paga pero lógicamente tiene las características de de alcance que alcance necesita que segmento quiere entonces sin embargo marketplace es gratis pero le va para todo el mundo en cambio en el otro usted puede segmentar y dirigir ese tiene el costo pero no es caro no es caro de hecho creo que les está dando hay un ejemplo de elaboración de 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 un comercial o de un anuncio me aparece en Facebook ahí en la plataforma la presentadora de una forma muy sencilla de cómo poder ir guiando es bien intuitivo es bien sencillo por eso le digo esto está hecho para nosotros los mortales que no somos expertos en sistema y eso es muy bueno gracias por la participación otro red social pues muy común ahorita es Twitter de hecho quien se hizo famosa en El Salvador más famosa todavía en El Salvador a raíz de de nuestro presidente o que entra con el Twitter empezó a echar gente todo el mundo quería tener Twitter para ver a quién echaban después pero bueno eso pasó hace varios años la idea de de Twitter es que el objetivo es mantener informado a la población de los diferentes temas ellos agarran un contenido un tema específico y y mantener cierta información de hecho había un dicho que decía alguien que en ver el periódico de hoy mira los Twitter de ayer porque casi todo lo que va a salir en el diario ya ya salió en el Twitter el día anterior porque esa es la finalidad pues y surgió así con esa de las redes esos tipos de redes sociales que llaman micro blogging porque tú puedes hacer escritos en pequeños caracteres crear generar una idea y crear una discusión una discusión sana hoy se ha convertido con los dichosos dólares y todo eso se ha convertido en una hasta en un problema pues no debería ser así porque uno puede expresar lo que siente y lo que piensa con respeto no hay necesidad de estarse ofendiendo pero comienzan con unas letanías que yo he dejado casi que tengo en el caso mío yo soy muy adicto a Twitter porque me gusta estar informado entonces me gusta seguir a periódicos instituciones serias verdad la Cruz Roja servicios meteorológicos este como periódicos periodistas la BBC para ver las noticias oír las noticias mantenerme informado las noticias del mundo el país de España es muy interesante y otras más y chero para que de vez en cuando me caen pero me gusta estar informado y ese concepto me encantó aquí el concepto la cuestión de amigos o fans ya no se explica mucho este raro aquí el tema es seguidor a mí no me gustaba mucho ese ese concepto le voy a ser sincero porque nunca me ha gustado ser seguidor honestamente pero esa palabra seguidor es aprovechado por muchas personalidades artistas comentaristas deportistas políticos verdad que que aprovechan estas plataformas para para generar sus propios sus propios intereses definitivamente pero ese concepto de seguidor está muy dado a que siempre hay alguien y otro montón detrás verdad en ese sentido no me gustaba mucho pero me puse a pensar después bueno la verdad es que si yo me pongo con un periódico y lo estoy leyendo todos los días como que lo estoy siguiendo pues lo estoy siguiendo viendo el papel y si aquí dice lo que va a salir porque no seguirlo pero ese concepto de amigos o fans ya cambió cambia en el twitter se dice en unos estudios que se hicieron hace varios años que por lo menos el 80% de los de los de los usuarios eran jóvenes que no pasaban de 30 años y y aquí hay otro concepto que se utiliza y los famosos high star no me acuerdo o cuántos de ustedes me gusta la tele también perdóneme pero me gusta Netflix había una serie que dieron ahí que también la estaban dando aquí en televisión abierta creo que se llamaba Jane la Virgen pero donde sale este artista que es bien divertido es un mexicano y ese se da en contexto de Estados Unidos pero son personas latinas entonces como él era artista por cada cosa que hacía creamos high star porque dice que la seguía un montón de gente entonces pero en temas de marketing la creación de high stars es muy importante si yo quiero crear campañas o viralizar un contenido referente a mi marca entonces es de aprovechar esa herramienta que ya tiene la red social generando contenidos pero la clave como los mensajes son cortos verdad no es mucho texto es que debe tener consistencia consistencia quiere decir que el mensaje tiene que ser el mismo aunque no repetitivo pero si el mensaje central tiene que ser bien conciso y tener consistencia en lo que voy hablando y aparte de eso los mensajes muy claros y aunque si es posible preparar videos y fotografías no es de llenarlo como el caso de Facebook que tiene un fanpage y una página web que también tienen una página completa aquí en poco tiene que decir mucho y muy creativo entonces es de aprovechar eso verdad para mantener una continuidad y una consistencia en el mensaje de mi marca está claro está claro con Twitter hay muchas más cosas que hablar de Twitter estas son las cosas más importantes desde el punto de vista o destacables no digamos importantes destacables desde el punto de vista del marketing y de cómo nosotros podemos aprovecharlo para la generación misma de marketing de redes sociales media marketing la otra red social es Instagram a mí me encanta Instagram me encanta porque es una red que originalmente salió orientada a dispositivos móviles es decir a celulares la idea era lo que usted andaba haciendo en el celular cuéntelo viralícelo y la gente que salía miren que estoy en tal lugar que no es que sacaban los videos y rapidito y se desaparece después de un tiempo entonces pero ahí el concepto es historias estoy contando una historia momentos oportunos me daba risa al inicio yo no metí en esta cosa mucho pero me celebraban algo o mi hija recuerdo que recién comenzaba a trabajar yo no estoy en Inverton y hubo una un día en la mañana que me mandó un pastel del día el maestro el veintidón era el día el maestro y me mandé el pastel y yo tomé una foto y los amigos y todo compartiendo con mis compañeros de trabajo con los amiguitos del trabajo ahí el pastel que me mandaba con feliz día el maestro y todo lo demás y me tomé una foto y se la mandamos estaba yo ahí desfilando con mi historia entonces es como el usuario la clave aquí recreó momentos especiales para mí a través de una historia entonces como nosotros podemos ser parte de ese concepto de vinculación emocional con historias que cuentan una cosa diferente a querer vender entonces el consumidor a veces está harto de que le quieran vender cosas pero si sabe que es importante que le estás dando algo de valor que estás con los sentimientos y con sus valores la cosa cambia completamente el secreto del éxito en esta red social es la llamada cultura visual entonces todo tiene que verse bonito fotografías bonitas videos muy bonitos cortos pero esos contenidos tienen que ir en línea con lo que la red social misma dice porque la gente es exigente en esto porque eso es lo que busca y esos contenidos buscan como se los dije antes humanizar porque una historia es eso una historia habla de de una de una persona que quiere o de varias personas que están contando lo que les está pasando y eso humaniza y si yo me monto sobre esa misma humanización de mi marca me ayuda a tener ese engagement que se busca que la gente no me mira como solo aquel que llego y me encuentran cuando quiero vender entonces aquí los consejos las actividades son bien importantes y claves para el público objetivo de esta red social para que lo tomemos en cuenta si nos vamos a meter en esto y la otra que quería enseñarles es esta que acabas esta es una locura al principio solo me servía para reírme es una locura pero tiktok este es de origen chino pues muchos ya lo saben la empresa se llama by dance y comenzó muy preferida para los jóvenes y originalmente nació como una red social que permitía compartir videos musicales yo compartía un video de música así comenzó pero ese ese formato que fue adquiriendo de videos cortos de en un inicio bromas chistes y muchos este influencers aparecieron ahí contando cosas de la vida real me acuerdo que mis hijos sacaban unos bien divertidos de unos cheros que salen ahí como les habla la mamá al hijo y como se dan duro y como le reclama la mamá y mi mamá si sos tú y le molestan a mi esposa era bien chistoso al inicio pero en un momento yo decía en realidad esto es una red de bayuncadas decía yo pero la verdad es que últimamente hemos visto publicación de temas muy interesantes y muchas sobre todo y con la pandemia consejos útiles acciones a tomar en caso de por doctores por especialistas en salud y lo más importante ahorita desde el punto de vista marquetero estoy hablando lo más importante desde el punto de vista marquetero es que también es factible la realización de publicidad y promocionar de hecho tiene una herramienta que se llama promocionar que está disponible en la aplicación y y esto pues lógicamente si yo tengo estoy consciente del público al que quiero llegar y los temas que les quiero dar definitivamente el concepto tiene que ir acorde a eso lógicamente si yo estoy vendiendo cerveza no va a ser lo mismo o mi o mi o mi orientación de mi video y totalmente va a ser el mismo que si estoy vendiendo este voy a mover al otro extremo que si estoy vendiendo eh servicios funerarios va a ser lo mismo completamente distinto no vale con una bayuncada en uno y en otro y en otro bien serio no se puede tiene que ir en línea de eso pero si es factible hoy que se ha convertido en una red social que se dice que va a llegar a superar a Facebook no se sabe con todos los problemas legales que ha tenido Facebook en Estados Unidos en otras partes del mundo quién sabe pero ya ese es otro tema tema más de la red social pero de que si se va Facebook viene otra que se va eso siempre va a haber porque esto yo creo que el tema de redes sociales es un concepto más filosófico sociológico de cómo los de cómo los humanos nos estamos relacionando y cómo está cambiando esa esa forma de vernos unos a otros por lo tanto venga uno venga la otra siempre van a haber cuestiones elementales que van a servir para que nosotros podamos desarrollar nuestro marketing de contenido verdad preguntas hasta ahorita solo les traje estas cuatro porque ahí me mantiene el link en otro varias que hay pero ya creo que ya sería estas son las que más se usan preguntas comentarios dudas quejas no licenciado está bien explicado ok bueno aquí les voy a para finalizar algunos consejos que son importantes si nos vamos a meter a esto y hay gente que me metí en redes sociales después salí corriendo verdad porque hay que si bien es cierto las oportunidades de generación de marca las oportunidades de venta las oportunidades de segmentación de búsqueda de clientes es infinita también hay ciertos retos y ciertas cuestiones que tenemos que tener claras porque ya entrando en este mundo es bien difícil echarse atrás de hecho se puede pero si uno se echa atrás no siempre bien visto por los consumidores sobre todo si soy una marca si soy una persona de aquí no hay problema pero desde el punto de vista de las marcas y las empresas si es bien importante que sepamos a qué nos enfrentamos para también saber cómo puedo reaccionar lo primero la primer consejo es que es un lugar perfecto para que el consumidor interactúe y tenemos yo me meto en las redes sociales y nunca pregunto algo yo que quede claro que yo siempre les pregunto pero de nada sirve si no hay interacción ¿verdad? yo les aseguro que este mismo curso presencial hubiera sido quizás si ahorita nos hemos llenado de muchas experiencias pero el hecho de ser presencial lo hace bien rico ¿verdad? uno está compartiendo y se conoce además casi siempre se da un refrigerio y uno come junto con los demás pero desde el punto de vista de la red social no me puedo meter a una red social si yo no aprovecho la interacción con mis consumidores potenciales o actuales entonces la misma naturaleza de la red social me ayuda a que esto sea una realidad por lo tanto creo que aprovecharlo preguntar hacer cuestionamientos hacer que la persona hable etcétera etcétera el segundo consejo los clientes se han vuelto audiovisuales por lo tanto tengo que tomar en cuenta que si quiero generar contenido no tengo que llenarlo del montón de letras y textos ya ni me van a volver a ver con solo ver el montón de textos y uno se ataranta y aunque no lo crean nosotros si gracias a Dios somos un país quizás bastante alfabetizado pero hay muchas personas que tal vez no tienen tienen acceso a un celular porque su pariente se los compró se los mandó a Estados Unidos para comunicarse con ellos tienen una red social pero no se sabe si ni leer pueden y eso se da en nuestro país pero la parte autovisual te ayuda para ir entendiendo cosas que a veces no se pueden decir solamente en el texto además alguien dijo que una imagen habla a veces más que mil palabras entonces tomemos en cuenta esto para poder interactuar ser muy audiovisual tercer consejo este tiene que ver con lo que vimos hace un rato los consumidores confían más en otros consumidores que en las propias empresas o en las marcas por lo tanto lo que estén hablando de nosotros es no tienen idea qué importante para bien o para mal así que si me gano la confianza de ellos y ellos comienzan a hablar bien de mí me va a ir bien porque mi marca va a tener confianza y va a generar confianza en los consumidores el quinto consejo que les quiero dar no el cuarto perdón es que en las redes sociales no se tratas de ir a vender sino de escuchar ven la diferencia no salgo es cierto yo te puedo tener como objetivo puedo tener vender está bien pero no es solo de ir directo a buscarlo de una forma directa sino que a través de escuchar 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 yo quiso quiero que lo tengan bien claro porque eh cuántos problemas no se ahorra uno con solo escuchar y eso es bien importante para mí a veces uno ya va queriendo hablar y ni siquiera han terminado de hablar los otros entonces en redes sociales no basta con llenar llenarme del montón de textos y contenidos sin saber lo que la persona está esperando es más importante escuchar que el mismo vender otro consejo el consumidor siempre va a querer estar informado si nosotros estamos presentes ahí nosotros vamos a ser parte de esa información así de simple por naturaleza como les dije hoy hace un rato las personas buscan más información de las marcas de las empresas por la misma naturaleza y lo mismo la misma web lo va permitiendo el mismo el mismo contexto lo va permitiendo entonces el mismo consumidor quiere estar informado que le digan que le cuenten eh lo que hacemos lo que estamos haciendo que nos dedicamos la naturaleza de nuestros productos si si la marca esa misma está presente definitivamente nosotros vamos a formar parte de la información yo les decía les conté que damos unas clases eh a unos alumnos de la nacional ¿verdad? de la licenciatura en cerámica y les decía el producto cerámico es caro porque la elaboración es es más eminentemente artesanal y manual desde su concepción de regarrar porque ¿qué es el barro? es tierra tierra que se cose y que se le da una forma y que luego se le da una decoración bonita y se vende pero ¿qué va a ser la diferencia entre un producto cerámico y un producto que vale los dólares les decía si si el consumidor no está consciente de lo que eso cuesta y el valor que tiene hay que informarles decía yo el consumidor tiene que estar informado del tipo de producto de que es salvadoreño de que es hecho por artesanos salvadoreños de que utilizamos manos de obra eh materiales salvadoreños y eso tiene que darle un valor pero si no se está informando es bien difícil lo primero que uno hace es hacer un comparativo de precios esto vale tanto esto vale tanto y hacen lo mismo los dos son tazas en el caso de la parte cerámica se puede dividir en tres grandes segmentos de productos cerámicos está el decorativo que es cerámica eminentemente para decorar ¿verdad? está el artístico son los que hacen los grandes artistas esos murales de cerámica el decorativo pueden ser jarrones hay unas lámparas bien bonitas que creaban estos muchachos y este es el utilitario que dentro del utilitario pueden ser productos de cocina platos etcétera a base de cerámica las famosas bollas de cerámica para hacer o de barro como les decía para hacer los frijoles que eran bien buenos ahí o el agua mismo poner agua en un cántaro de barro o de cerámica porque en realidad la cerámica es barro como mantiene el agua de fresca entonces decía yo ¿cómo alguien va a saber el valor de esto si no está ni siquiera tiene la una la más mínima idea del proceso del proceso que esto lleva y del valor que agrega entonces tenemos que saber eso entonces si queremos tenemos que estar en continuo dando información no es solamente de estar ahí presente sino que estar continuamente brindando información el otro tema es que hay que tomar decisiones rápidas con respecto a los mensajes de los clientes algún consejo alguna retroalimentación hay que tomarlo en cuenta si a mí me dan un consejo y nadie lo tomó y nadie dijo nada nadie me respondió y quedó como mi X pues la gente también lo ve pero el hecho de tomar una acción rápida y decisión rápida sobre una opinión de un cliente ayuda a que mi marca sea posicionada como una marca cercana a los consumidores que escucha a los consumidores entonces entonces si se va a meter en redes sociales tome en cuenta esto no es de dejar así como a veces los buzones de sugerencia para que ahí quedan y nadie lo sabe entonces ¿qué hace la gente? ya no da ninguna sugerencia ahí están los buzones vacíos ¿por qué? porque saben que no hacen nada es igual con esto el otro consejo es que es importante ofrecer algo único si yo quiero obtener algo único yo quiero obtener algo único de parte de los clientes ser único para ellos tengo que ofrecerles algo que sea único a no ser parte del montón esto definitivamente implica mucha pero mucha pero mucha creatividad y el otro consejo es el último pero no es el menos importante es que tenemos que estar abiertos a recibir críticas y a veces muchos por eso se salen ya con las más mínimas críticas ah no mejor cierran cosas y cierran Facebook cierran Facebook y ya no me voy a meter en eso porque está abriendo tonteras no si yo me voy a meter al tema de redes sociales con todas las implicaciones que tienen los beneficios que puedo tener tengo que tener una apertura una mente abierta una empresa con mente abierta para recibir críticas y aprender de esos errores rápidamente porque si no ocurre todo lo contrario soy visto como el más malo y ya no se convierten en críticas sino que se pueden convertir en ataques y la cuestión se pone más complicada ¿verdad? una red social una red social es una gran oportunidad pero tenemos que estar conscientes de esto y tengo hay muchas posibilidades de hacer negocios y de lograr engagement en mi marca pero tengo que tener todo esto bien claro está claro ¿verdad? para poder tener una una campañas exitosas para poder tener un un mix de del del marketing digital por todos los bandos estoy en redes sociales estoy en los en las páginas web tengo mi SEO bien listo tengo mis contenidos tengo una serie de cosas que voy generando esa esa esencia de de mantener un marketing digital que se encuentra en los primeros lugares de la mente de los consumidores y por ende en venta y aquí se termina ya ¿alguien tiene alguna pregunta? comentario ¿cómo van con la plataforma ustedes? me volvieron a mandar otro mensaje quizás yo les dije que no era este curso que ustedes eran una persona súper astral y que nunca se trazaban que al contrario adelante van la primera semana terminaron así les dije esta gente la primera semana terminaron todo el curso son tan expertos es más fueron a conseguir todos esos libros que yo les he puesto ya los tienen todos ahí los bajaron de internet y ahí los echaron y los leyeron todos no pero de veras ya el creo que el 16 dicen que cierran la plataforma ya tienen que estar listos con todo ¿verdad? este laboratorios ese es el otro miércoles yo en ocho días mañana tenemos nuestra última clase yo pensé que me iban a invitar a cenar pero veo que no no se ve claro aquí ¿verdad? no veo claro no veo la despedida sí yo no veo movimiento en el equipo así que dije yo bueno por lo menos voy a tener unos tacos para estar comiendo aquí delante de ustedes este pero de verdad eh hagan terminen esto tienen una una excelente documentación allí para aprender vi que se pueden bajar las presentaciones incluso y que les sirva pues lo más importante esto es que sirva porque al fin y al cabo para eso es para ser utilizado muchas gracias por todo que Dios me los bendiga y los guarde y se portan bien vuelvo a insistir si se portan mal me avisan así les llego ¿verdad? y nos vemos mañana Dios mediante de acuerdo yo les guardo hasta luego buenas noches bendiciones gracias